En primera persona, en primera persona, entrevistas en Radio Q. Estamos en comunicación con Mauricio Árgiro, concejal de la ciudad de Yerbabuena, conocido por los micrófonos de Cuentos Chinos y de Radio Q por su tarea en el GUN, en el periodo anterior. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días, el chino te saluda. Hola, chino, buen día, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo hará este feriado extra largo descansando, aprovechando? Bueno, no tanto, pero planificando, escribiendo algunas cosas. ¿No te están haciendo hacer tareas domiciliarias? Porque vos viste que cuando hay feriado largo te agarra la señora y te dice que tienes que cortar el pasto, tienes que limpiar la pileta, y empieza un listado que de descanso tiene poco, ¿no? Y Leana, en realidad ella es de hacer muchas cosas. Ah, está bien. Ella es de hacer todo eso. Está bien, está bien, bueno. A vos te da otro tipo de órdenes. Sí, 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 que me encargue de otras cosas. Bueno, ¿qué tal el tema en el Consejo, esta nueva experiencia en un cuerpo legislativo, vos que provenís del Ejecutivo, básicamente? Y bueno, ha sido interesante, está siendo interesante, mejor dicho, principalmente porque trabajo también con compañeros de bancada que vienen del Ejecutivo y tenemos una dinámica que ya nos conocemos. Y eso es importante para poder obtener resultados rápidos. Pero bueno, es un desafío convencer a otras personas sobre una determinada medida a tomar para la ciudad cuando uno cree que esa medida es buena. Y eso estamos haciendo y estamos trabajando bastante desde que empezó, digamos, no solo el año, sino el periodo anterior, digamos, desde octubre, nosotros venimos avanzando en varias cuestiones. Básicamente, ¿tu tarea parlamentaria municipal está dedicada al tema seguridad o estás incursionando en otros temas? Mirá, por supuesto que siempre va a haber una base importante de seguridad porque nosotros, cuando estaba en el Ejecutivo, pensábamos que había cuestiones que no se resolvían o que no teníamos... Las herramientas. Sí, 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 el plexo jurídico que te permite hacer algunas cuestiones, ¿verdad? Claro, las herramientas para poder desarrollar alguna gestión. Tal cual, y ahora, estando en este lugar, lo que hago es trabajar para que esas herramientas existan. Que a veces son cuestiones que no se ven, pero no se ven en la acción de la Guardia Urbana o de tránsito o de distintas áreas del municipio, pero que sí repercuten en la actuación global, ¿verdad? Entonces, esas cosas se están haciendo. Nosotros, por citarte una, aprobamos una ordenanza que protege a todos los trabajadores del municipio y de agresiones de cualquiera que la llevara adelante, ¿verdad? Porque en los operativos muchas veces hemos detectado agresiones graves contra trabajadores nuestros, tanto de tránsito como de la Guardia Urbana, inclusive gente en Carrillo, que son agredidos por personas que, no sé, una cuestión u otra, deciden hacerlo, ¿verdad? Bueno, nosotros sancionamos una ordenanza que agrava mucho la posición de esa persona que agrede a algunos de nuestros trabajadores. Esto en el plano penal, me decís, porque al ser una agresión, creo que sigue el ámbito, vos sos especialista, vos sos abogado, ¿no es cierto? Sí, 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 abogado. Creo que va por el lado penal, ¿en qué incide el municipio? Sí, no, un municipio no puede dictar normas penales. Claro, por eso te digo, eso va en el ámbito, una agresión va en el ámbito penal. ¿Qué es lo que agrega el municipio? Agresión va en el ámbito penal, pero también va en el ámbito civil en cuanto a las responsables. Ah, bien, bien, bien. En el ámbito administrativo. Entonces ahora, una cuestión de lo penal, por ejemplo, una agresión de un golpe, una agresión leve, eso es penal. Ahora, el daño y perjuicio es civil y la multa que nosotros hemos generado es administrativa. Perfecto. Y además, haber hecho esto, es cimentar la decisión de llevar adelante las denuncias, continuar las acciones. De acompañarlo y que no sea individual, sino que esté por detrás el Estado municipal acompañando al damnificado. Correctamente. Bien. Esa es la idea. Ahora, vi que en este periodo, porque justo estamos acá, bueno, en Perón y Malvinas, en los estudios, y te hago una pregunta, disculpame, capaz que sea de ignorante, ¿por qué están tan largas las líneas amarillas en las ochavas? Sí, mirá. Vos te ubicás donde están los estudios de la radio, es justo Perón y Malvinas. Sí, sí, conozco, perfecto. Es impresionante, y me dice la gente que por ahí viene al estudio, tengo que ir a estacionar a más de la media cuadra. ¿Eso es normativa o es una cuestión, porque viste que habitualmente lo chava es un sector nomás de amarillo para no estacionar, no tan lejos. Mirá, Chilo, yo te voy a ser sincero, yo ya lo dije a esto, al intendente y también se lo dije a las autoridades del área de tránsito, específicamente, que es Fernando de la Orden, que es el secretario de Gobierno, que veo mucho amarillo. Veo mucho amarillo y que creo que tenemos que analizar el amarillo, o sea, cuáles son los lugares que están prohibidos estacionar. Analizarlo de una manera inteligente. Por ejemplo, vos me estás diciendo Perón y Malvinas, yo te llevo Maderuelo y Perón. Si vos en Maderuelo y Perón querés salir, ¿verdad? Además que tenés la subida de Maderuelo. Sí, sí, sí. A mano izquierda tenés un amarillo muy cortito de tres metros. No tenés visión periférica. No tenés visión del auto que viene, por ejemplo, de oeste a este. Y al inverso a lo de Malvinas, porque acá, para el colectivo, justo en la esquina de los chicos que vienen a la UNSTA y también acá al emprendimiento que hay al frente, pero la gente que tiene, bueno, la radio y los bar, tenés hasta mitad más o menos, chicos, está pintado amarillo, ¿no? Es bastante. ¿Te acordás de dónde se quemó el auto esa vuelta? Más adelante de eso. Bueno, entonces, hay que analizar los amarillos. Y también hay que, y ahí ya va la parte nuestra, ver que al frente, no, no, del Consejo no, del Ciudadano, al frente de lo que vos me decís, tenés toda la Illa Blanca, por la acera norte de la... No, ¿sabés que no, Mauricio? Esa es la que pintaron de amarillo hasta el final. Y es donde habitualmente todos los días vemos cómo ponen el cepo. Bueno, ahora que... La pintaron de punta a punta. Mirá, ¿cuánto tendrá el estudio? 12 metros, más o menos. 30, acá me dicen los chicos, 30 metros seguro de amarillo hay. Al frente. O sea que donde está el predio de la universidad. Listo, eso es lo que hay que revisar. Esa, a ver, soy una persona que está a favor, y como concejal lo estoy, y como secretario de Seguridad también lo manifesté en muchas oportunidades, de el cobro de estacionamiento pago. Pago, claro, estacionamiento pago. Pero eso a la vez hace que tengamos la necesidad de que haya lugares. Claro. El amarillo no puede ser sin pensar la zona. El amarillo tiene que ser pensando la zona. Lo que te acabo de decir es falta de amarillo. El ejemplo que te acabo de decir. Sí, de Maderolo. Lo que vamos a decir es un ejemplo de que es probable, no lo estoy mirando en este momento, es probable que esté sobrando. Entonces, nos tenemos que dar la tarea de chequear tanto la avenida Conquija como la avenida Perón y determinar cuáles son los lugares en los que hay que reformular lo que está pintado como amarillo y como blanco también. Y ver cuáles son los lugares que podemos facilitar para que la gente estacione. No, y de última también, por ahí, y es tarea del consejo, tratar de reglamentar, y hay muchos lugares o muchos terrenos baldíos, como le decíamos antes, donde podría darse la posibilidad de que la gente estacione en la cercanía. A ver, por decirte, no me quiero meter en la cuestión de la universidad, la universidad tiene un predio justo en lo chavo de que hablamos, bastante amplio y capaz que hasta es beneficioso para ello de que haya un estacionamiento ahí. Buscar alternativas, porque, viste, está bien, reglamentemos, pero al fin y al cabo terminamos con reglamentaciones, como bien lo dijiste, que no dan otra alternativa, y es un quilombo. Yo me fui de donde estaba antes con la radio, pues estaba podrido, y lo debo confesar, estaba podrido porque era, no sé, era imposible ya en el City Play trabajar, no tenías estacionamiento, los bikers utilizaban los baños para asearse y sentarse en el bar, y lo digo, y que se hagan cargo, porque era así. Y entonces terminás como diciendo, a ver muchachos, tratemos de organizarnos, y falta un punto en una ciudad que crece tan vertiginosamente como Yerba Buena, organizarnos, ¿no? Bueno, lo que vos estás planteando es orden, y yo siempre he sido un defensor de ordenar, que es lo que vos decís, la organización institucionalizada. Y sí, hay que hacerlo, estoy convencido de que es un trabajo que nosotros durante este año vamos a abordar, particularmente nosotros hemos hecho algunos relevamientos que le hemos ido planteando a la Secretaría de Gobierno y han tomado nota, ellos también tienen una postura de cumplir con lo que está establecido, pero bueno, una norma no es algo inflexible, una norma es algo que tiene que reglamentar una situación de una sociedad, y ante determinadas cuestiones habrá que rever la norma y establecer alguna que no sea útil. Para eso estamos. Digamos, en el último tiempo hubo como una controversia en referencia a los metros cuadrados de las habilitaciones donde tenía que pasar por el Consejo. Hay algunas versiones disonantes, no quiero entrar en polémica ni mucho menos, de cuál es la función del Consejo en este tema. Hasta hace poco tiempo eran 2.500 metros cuadrados donde tenía injerencia el Consejo. Algunos dicen, pero no era vinculante. No puede tener una injerencia, un poder, si no es vinculante. Después hablaron de llevarla a 10.000 con un proyecto de un concejal y quedó en 5.000 metros cuadrados. Lo trato de hacer sintético para que la gente lo entienda. Si vas a construir más de 5.000 metros cuadrados, interviene el Consejo, si no es atributo puramente del Ejecutivo. ¿Cuál es tu postura en referencia a esto? Bueno, yo quiero hacer una aclaración con respecto a eso, porque acá que alguien pueda construir, sea de un metro cuadrado a X cantidad de metros, ponerle más de 10.000, el tamaño que dé el terreno, no depende del Ejecutivo y no depende del Consejo, depende del Código de Planeamiento, que es la norma. Por eso recalco tanto la cuestión normativa. Vos estás regido por norma. Después hay organismos que aplican esa norma. El organismo de control que aplica el Código de Planeamiento y que te dice, usted, señor Luna, puede construir tantos metros en altura por un frente de tanto, es el órgano técnico que es Planeamiento de la Municipalidad. Sí, el Ejecutivo. Si vos vas con tu proyecto, o voy yo, y planteo, este es mi proyecto, y se ajusta al código, y se ajusta al código, decime, Chino, ¿por qué tiene que ser revisado por otro poder del Estado? Y este es mi planteo en el Consejo. Es como que, digamos, además del Código de Planeamiento, hay 10 códigos de planeamiento, uno por cada concejal, que va a emitir su opinión. Para mí, no me parece ni desde lo normativo, por supuesto, ni desde lo sistémico. O sea, no hay un sistema así, no hay un código penal por cada diputado nacional. No, 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 te entiendo, te entiendo. El punto es, y hay que decirlo también, durante mucho tiempo hubo las excepciones al código. Es que esto no es una excepción. Claro, pero por eso te digo, en el planteo de la lógica, yo entiendo lo que decir, las normativas están para cumplirlas. Lamentablemente, y vos sos abogado, en esta Argentina de las dos bibliotecas, siempre hay un montón de cuestiones que se apartan de la norma o que la norma no deja claro. Bueno, pero ahí... Digamos, el control no me molesta. El punto es cuando el control se transforma en una forma, lamentablemente, en este país, de presionar para beneficios personales y no comunitarios. Yo entiendo que yo pueda hacer un planteo cumpliendo todo lo de la normativa, pero si eso excepcionalmente y en la velocidad que hay, por ahí queda un visado, un control, y no digo que se adecúen a cada uno. Pero la joda, amigo, de las excepciones en Yerba Buena, a ver, solo basta con ponerse las zapatillas y salir a caminar y ver algunas construcciones que están bastante alejadas de la normativa, ¿no? Déjame que te explique algo porque capaz no he sido claro. Pero esto que acabo de señalar no tiene que ver con las excepciones. No, no, sin duda. No, no, pará, pará. Tiene que ver con el que no tiene excepción. Entonces, si no hay una excepción que tratar, ¿por qué tiene que pasar por el consejo? O sea, si vos estás cumpliendo con la norma y cuando el arquitecto de planeamiento te pone el visto bueno a tu proyecto, se compromete civil y penalmente a lo que está haciendo, ¿no? Bueno, pero te doy un ejemplo puntual. Un ejemplo puntual. No, bueno, es que vamos primero por el sistema. Donde está la radio no tiene excepción. No tiene excepción. Complementó con todo lo que decía. Está perfecto. Pero no hay acceso para personas con capacidad diferente. Bueno, listo. Eso es lo que tiene que reverse y revisarse. Y cumplía todo lo que decía. Sí, está bien. Entender lo que te digo, si ahí iba el consejo capaz que decían, disculpen muchachos, ¿dónde está la escalera para subir al techo? La escalera de emergencia. Entenderá lo que voy, porque por ahí dicen cumplimentar con todo. Y esto no quiero hacer un debate como lo dije al principio. La sensación que queda es que, viste, es tan hermoso, Yerba Buena, que por ahí hay que trabajar cada cuestión y no enloquecernos en... No te digo, no soy preservador. Yo creo que las ciudades se adaptan a los nuevos tiempos. Fui uno de los que más arduamente defendí el proyecto del solar. El solar es el que está en la conquija, ¿no? ¿Te acuerdas que lo abrazaban, que la casa... Todo lo mismo que iban a hacer protesta, que no lo hagan, son los mismos que ahora se lo ve tomando café ahí. Y se preservó la casa y todo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Estoy a favor del avance y de las construcciones. Pero también me llama la atención de la necesidad de hacer una ordenanza para decir, no, vamos a comunicarte después de los 10.000. Bueno, negociemos de los 5.000. Cuando de 2.500 era suficiente, ¿por qué esa cuestión de algo que no modificaba o que no modifica lo sustancial? Hubiese sido fantástico y diría, muchachos, ¿por qué no nos ponemos a laburar con todos los antecedentes que hay en un nuevo código de planeamiento? Algo que no sucede hace un montón. Bueno, me dejá que te explique porque no he podido hablar, digamos, sobre el tema. Acá no estamos hablando de excepciones. Si fueran excepciones, irían al Consejo. El órgano de contralores de esto es el Ejecutivo. Si no, nos tendremos que postular... No, no, si ya lo dijiste y te entiendo eso. Por eso te digo que por ahí... Vuelvo a repetirte. Pero, si es una excepción, corresponde que pase por el Consejo. Yo no soy amigo de las excepciones. No voto excepciones. Es que si, Mauricio, es más simple. Si no, no puedo terminar el concepto. Yo fui uno de los que, junto con Mariano Campero y Manuel Curel, paramos la obra de Grandi, judicialmente. En el año 12. No sé si te acordás la obra. Sí, fue tapa en una de las publicaciones mías. Hice una tapa de eso. Imagínate. Entonces, no estoy a favor de... De hecho, vos citabas recién la casa de los Critics y yo he ido al 15 de Paola en esa casa. Entonces, conozco bien la historia de Yeruera y he visto cómo ha ido evolucionando. Ahora, ¿querés que te diga una cosa? No tiene que ver con las excepciones, lo que se ha planteado. Tiene que ver con las no excepciones. O sea, con aquellas cosas que están dentro de la norma. Sí, eso está claro. Y esto de ponerle más traba a la gente, de cuartel de la libertad, de cumplir con la norma. O sea, cumplo con la norma, pero además tengo un tribunal por encima de la norma que me controla de nuevo. Eso está claro y te lo entiendo. Si hay una obra que no cumple, y yo la detecto como lo hice yo con Grandi, con Mariano Campero y con Manuel Curel, la denuncia en la justicia, con la denuncia en la municipalidad y la paro. Como se la paró a esa obra. Entonces, digo, tener los resueltos para hacerlo, no es una cuestión de que el Consejo tiene que controlar lo que está justo a derecho. Si no, es un supra poder. Te lo tomo eso, te lo tomo. Además de que, además, te voy a decir una cosa, de la cuestión administrativa y burocrática, ¿por qué vos o yo o X que cumple con la norma tiene que además tener otro control? Coincido, coincido, te lo tomo. Yo lo estaba interpretando de otra manera y volvemos y te tomo esto. No tendría que haber excepción de nada. O cumplís con la norma o no cumplís. No, pero excepcionalmente... No, no. Que el Ejecutivo no mande entonces excepciones. Si va a ser tan riguroso, es decir, yo mientras cumplan la norma, se aprueba y el Consejo no tiene nada que ver, también de la otra cuestión. Cuando no cumple la norma, no va al Consejo. Te cuento algo. No se le permite directamente. Te cuento algo. El que pide la excepción no es el Ejecutivo, es el desarrollador. Claro, bueno, pero por eso te digo. Pero porque directamente tendría que ser el Ejecutivo. No cumple con la norma, muchachos. No vaya a otra instancia. No cumple con la norma. Vos nombraste recién el Código de Planamiento Urbano y nosotros estamos trabajando en eso, en un código nuevo. Que por supuesto está al frente el doctor en arquitectura, Franco Marigliano, que es concejal de nuestra bancada. Él está investigando la posibilidad de un nuevo código porque sí, estamos totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo y con que tiene que ser un código nuevo porque el que tenemos es un muy buen código pero es del año 94. O sea, 30 años cumple este año ese código. Creo que ya no refleja la realidad de la ciudad, ¿verdad? Ni de las aspiraciones de la ciudad ni de las personas que quieren vivir en la ciudad. Entonces, tenemos que tener un código nuevo que luego será sometido, digamos, al escrutinio, digamos, de la academia como nos gusta a nosotros, que opine la Facultad de Arquitectura de la UNT y que opinen todos aquellos que quieran para mejorar el proyecto pero nosotros tenemos la idea de hacerlo y hacerlo este año a ese código. Por otro lado, te digo, las excepciones existen en la norma. La norma no es algo inflexible, necesita tener excepciones, pero son excepciones, no generalidades. El problema es que aquí las excepciones se han vuelto generalidades. O sea, no digo ahora. Nosotros venimos de una época en la que, antes de que asuma Mariano Campero, Llerabuena se construía en lo que sea de cualquier manera. El ejemplo es grande. El ejemplo de Alperovich. Con Mariano Campero eso cambió. Fuertemente cambió. Nosotros, incluso, se suprimieron cierto tipo de construcciones durante ocho años. Bueno, ahora es momento de empezar a ver una norma general que aplique a esta nueva Llerabuena. Sin duda. Y te aclaro. Yo soy un defensor de nuestro estilo de vida y soy un defensor de la estructura que tiene la ciudad. Por supuesto, creo que hay que modificarla, ¿no? Es una ciudad infartada. Infartada por countries que han sido construidos en la época que gobernaba el peronismo la ciudad. Y lo digo bien clarito. Han permitido que haya countries que cierran ocho calles. Sí, 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 sí. Otro country que hacen una muralla. Han permitido una muralla de country que deje a San José del otro lado. Sí, lo dije en el momento que se estaban haciendo. Mauricio, te agradezco la comunicación. Seguramente vamos a estar en conversación durante este periodo que va a ser complejo, pero a la vez también la posibilidad, las crisis son oportunidades y esperemos que todos queremos que ayer esté cada día mejor. Así que abrazo grande, cuídate mucho. Abrazo, Chino, a disposición. Pasá Mauricio al giro concejal de la ciudad de Zerba Buena. Tiempo de títulos y regresamos.